Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sobremesa de DDD. Ya el segundo día, igual un poquito cansados y demás, espero que nadie se me duerma, voy a intentar que no sea así. Bueno, si alguien esté muy cansado, pues eso, no ronquéis mucho, por lo menos. Vale, voy a hablar de la parte estratégica de DDD, que ya has hablado de DDD ayer, pero más de la parte táctica, ¿no? Y, bueno, yo voy a hablar de la parte estratégica con algunas cositas básicas, introductorias, y luego hablando de ejemplos un poquito más reales en mi experiencia en Genially, sobre todo. Y, bien, ¿quién soy yo? Pues yo soy Dani, soy desarrollador de software y, básicamente, bueno, hago de Platform Lead en Genially y también llevo la parte de herramientas internas, ¿no? Un poco, idear un pequeño equipo también para hacer, digamos, producto interno, ¿no? Ahí, básicamente, mi foco es la eficiencia, tanto de los equipos de desarrollo como de otras áreas, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora estoy trabajando con el equipo de ventas. Y, bueno, y esta charla se basa en mi experiencia en Genially, como en otras compañías que, bueno, es un poco batiburrillo de experiencias y demás, y son cosas que he puesto en práctica en Genially. Y, bueno, Genially, básicamente, lo que hacemos es contenido interactivo digital, básicamente, pues eso, como esta presentación puede ser, pero también como juegos, vamos, kits, hay bastantes movidas, hay cosas muy locas que se pueden hacer con este producto. La verdad es que os animo a probarlo. Vale, ¿y qué es DDD? Pues, básicamente, son un conjunto de técnicas para desarrollar software con necesidades complejas que ayudan a la colaboración entre personas expertas en el dominio con las de desarrollo de producto, poniendo en el centro la lógica del dominio. Esto, bueno, es un poco base teórica, ¿no? Básicamente, DDD, si nuestro software no es muy complejo, posiblemente no nos aporte demasiado, igual nos aporta o igual no. Y, sobre todo, el foco que nos olvidamos es la colaboración entre personas expertas en el dominio y quienes hacemos el desarrollo de producto, ¿no? Que a veces eso, nos olvidamos un poco de esa parte de colaborar, ¿no? No es, oye, vamos a meter patrones tácticos para molar. Es porque nos facilita trabajar con esos expertos de dominio. Y luego, pues, bueno, ponemos la lógica del dominio en el centro. Esto es, que la tecnología está para servir el dominio y no al revés, ¿no? Que a veces en tecnología, pues, nos flipamos mucho, ¿no? Metemos patrones para molar o una base de datos súper nueva para molar y sin igual tener en cuenta la parte del dominio, ¿no? Y aquí, pues, bueno, la intención de DDD es darle un poquito la vuelta. Pero, bueno, se ha hablado también este par de días de cosas que igual es repetirse. Vale, aún así, empezando un poquito desde el inicio, ¿qué es dominio? Que es una cosa como a veces muy abstracta. Pues, al final, es una esfera de conocimiento, influencia o actividad de la Wikipedia, sacado esto. Aterrizado un poquito más, al final es el área temática, en nuestro caso, sobre la que construimos el software, ¿no? Pues, básicamente, es a qué nos dedicamos. Y es un poquito distinto de lo que es, porque a veces lo mezclamos, cuando hablamos de dominio, realmente nos referimos a modelo de dominio, ¿no? Cuando ya hablamos de patrones, de artefactos, de código y demás, es el modelo de dominio, que es la representación formal de ella, que es, al final, una realidad simplificada, ¿no? El dominio es la realidad y el modelo de dominio es, pues, nuestro software, nuestros módulos, cómo se organiza el código y demás. Básicamente, el dominio es el espacio del problema y el modelo de dominio es la solución, la solución que hemos dado, ¿no? Lo tenemos ahí, un poquito, esas divisiones. A veces lo mezclamos, pero bueno. Y, bueno, y a que le resulte un poco raro lo de dominio, pues, básicamente, más o menos, es decir, pues, bueno, la lógica de dominio, la lógica de negocio, pues, bueno, más o menos es lo mismo. Yo creo que a veces tiene pequeñas diferencias para mí, pero, bueno, si alguien no está habituado al concepto de dominio, lo igualamos como negocio y, más o menos, tiramos para adelante. Vale, ¿y qué partes tiene DDD? Normalmente se habla de dos, pero la gente de D-Crew metía una tercera, que me parece bastante acertado, porque creo que complementa, ¿no? El DDD táctico, que son las charlas que hubo ayer, se centraron más en la parte de diseño de software, ¿no? La parte táctica, un poquito más cerca de la tecnología, de cómo diseñamos software y demás. La parte estratégica se acerca más a la parte de arquitectura, que esto impacta también en la organización de equipos, al sistema sociotécnico, ¿no? De personas y arquitectura de software. Y la parte exploratoria sería más la parte de descubrimiento de dominio, lo que típicamente es el Product Discovery y todo este tipo de cosas, que también, bueno, hay actividades que se pueden hacer. Y, de hecho, os recomiendo buscar en GitHub DDDCrew, que tienen distintas actividades y demás que se pueden hacer. Y para mí es Melderromer, o sea, es cosa fina lo que tiene ahí publicado. Está muy guay y lo tienen ahí muy curado. Y eso, si os interesan todos los temas de DDD, pegadlo un vistazo. De hecho, buena parte de esta presentación está inspirada, un poco fusilada de algunas cosas, de lo que proponen ellos, pero, bueno, lo veréis, vamos, si os metéis en esos repos. Pero, bueno, vamos a empezar con las cosas un poquito más básicas de DDD estratégico. Lenguaje ubico. Esto, pues, ya se ha hablado, ¿no? Al final es tener nomenclatura canónica para referirnos a cada concepto dentro de un bonding context. Luego hablo de bonding context. Al final es para intentar evitar tener dos nombres distintos para referirnos a lo mismo o usar el mismo nombre para referirnos a cosas distintas. Quien dice nombre, dice verbos, nombres de acciones, lo que sea, ¿no? Que al final tengamos una nomenclatura lo más canónica posible. Esto debería estar consensuado con Domain Experts, agente de negocio, muchas comillas, pues, consensuarlo con ellos. Y digo consensuado porque muchas veces no hay acuerdos entre los propios Domain Experts en cómo llamar las cosas o incluso es un poco batiburrillo, ¿no? Hay sitios donde hay que ayudar más a desarrollarse el lenguaje. Por ejemplo, yo trabajo en una startup. Hay cosas que vamos modelando mientras ocurren, ¿no? Procesos y demás. Una startup ya es KeyLab. Y entonces hay cosas que van cambiando, ¿no? Y entonces, pues, bueno, quienes construimos el software lo vamos trabajando justo los Domain Experts en cómo llamamos a las cosas y cómo vamos a resolver los problemas. Y también hay que tener en cuenta con el lenguaje ubico que al final cuando menos sabemos sobre un dominio es cuando acabamos de empezar. Si queremos definir todo en el minuto cero, la vamos a cagar, segurísimo. O sea, mucha suerte tenemos que tener para no hacerlo. O sea, tenemos que tener en cuenta que esto va evolucionando con el tiempo, ya sea porque lo descubrimos y otras veces porque simplemente el negocio cambia. Si trabajáis en startups o KeyLabs o empresas que más o menos cambian, cada vez yo creo que todos los negocios cambian. En realidad, aunque trabajes en una corporate, seguramente también cambias por temas de tecnología y demás y oportunidades nuevas que van apareciendo gracias a la tecnología, los negocios cambian, el lenguaje cambia, los problemas cambian, ¿no? Cada vez que lanzamos una solución, de hecho, el problema cambia. Entonces, también el lenguaje, posiblemente, lo tengamos que ir iterando y adaptando. Vale, lo siguiente, los Bond & Context. Al final, es el límite de modelo de un subdominio, ¿no? De un dominio grande, lo dividimos en subdominios más pequeños y el Bond & Context es el límite del modelo que tenemos ya a nivel un poquito más técnico, ¿no? Y dentro de cada subdominio, cada elemento debería tener un significado y comportamiento específicos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos contexto de ventas, que tiene oportunidad, territorio, persona de ventas, lo que sea, ¿no? Y por otro lado, el de soporte, pues ticket, defecto, lo que sea. Pero luego tienen customer y producto, que son conceptos compartidos, pero que estarán modelados de manera distinta. Se me ocurre, por ejemplo, que un producto puede descatalogarse, pero se le tiene que dar soporte todavía, ¿no? A nivel de Sales Context, tendremos que despublicar este producto que ya no vendemos, pero a nivel de soporte no tendrá nada relacionado con eso, ¿no? Porque será, como mucho, cuando se compró para ver si le tengo que dar soporte a esta persona o no, ¿no? Y bueno, pues eso, al final, son conceptos que tienen el mismo nombre, pero tienen comportamientos y significados ligeramente distintos. Y vale, habiendo introducido lo básico, ¿no? Pues un poco las actividades estratégicas. Que aquí sí que lo que os decía de la gente de CRIUM, este diagrama está fusilado de su repo, ¿no? Que básicamente de izquierda a derecha empezamos calineamiento y discovery, que sería la parte exploratoria. En el medio, lo más estratégico, que ahora empezaré a hablar un poquito más. Y a la derecha, ya la parte más táctica. Para mí el define está un poquito en el límite, pero bueno, de ese no voy a hablar. Si vinéis en el repo y demás, lo explican todo también muy bien, ¿eh? Puede que incluso mejor que yo. Vale, empezamos por la primera actividad. Descomponer. Al final, por lo que habíamos dicho, dividimos un gran dominio en varios subdominios que sean más manejables para trabajar con ellos. Típicamente, cuando dividimos, pues intentamos identificar alta cohesión y bajo acoplamiento. Y aquí, pues herramientas que podemos utilizar es event storming, analizar el aporte de negocio que puede tener o las distintas áreas que tiene de negocio un dominio. Luego hablaré un poquito sobre esto. O simplemente heurísticas. Al final de la presentación he puesto referencias a una web que publica un montón de heurísticas. Por ejemplo, que cosas tengan que escalar de manera distinta, bla, bla, bla. Pues cosas de estas, ¿no? Para dividir los bonding context de una manera u otra. Que las heurísticas es, pues bueno, son pistas que nos pueden servir, pero a veces igual no nos encaja, ¿no? Pero bueno. La siguiente actividad, conectar. Rara vez van a ver bonding context que no se comuniquen con nada. Es muy raro. Se da alguna vez, pero bastante raro. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar casos concretos que desafíen el diseño inicial, ¿no? Hemos hecho sobre el papel una descomposición, pero hay que pasar un poco a la realidad, ¿no? Y tenemos que comprobar tanto casos de uso un poquito o más happy path, pero también casos extremos de oye, en caso de error, ¿qué pasa? Si se nos cae este servicio, ¿qué es? Somos resilientes, ¿qué problema es? No sé qué tal. Todo un poquito de esto que lo desafíe y ver qué problemas nos puede dar esa división que hemos hecho. Y aquí otra event storming que es como, vamos, la herramienta típica dentro de la comunidad de EDD porque sirve para muchas cosas, ¿no? Es como para guiñando el perejil. Luego, yo también he utilizado a veces simplemente diagramas de secuencia de WML. A veces WML sirve para cosas y a mí también sirve, ¿no? Para alto nivel comprobar que más o menos cómo se tienen que ir comunicando de los distintos binding contexts. Y luego también hacer a veces API first, ya si necesito bajar un poquito a nivel de detalle, es útil también decir, oye, ¿qué datos necesitas? ¿Qué tengo que exponer de mi dominio? Todo este tipo de cosas. O que tengo que publicar si fuera eventual, todas estas cosas, ¿no? Pues eso, es otra herramienta que nos podemos utilizar para analizar la conexión entre subdominios. La otra es estrategizar, un poco chungo, es pensamiento estratégico. Al final, tenemos que identificar qué nos diferencia como organización, ¿no? Al final, no todo es igual de importante, no todo es igual de crítico y demás. Básicamente, tenemos dinero y tiempo limitados, o sea, hay cosas que igual podemos no hacer y no pasa nada. O a veces, si lo queremos hacer por GoToMarket o lo que sea, pues tenemos que preguntarnos si necesitamos tener los mismos atributos de calidad en todo, que todo escala igual, todo igual de seguro, todo igual de usable, pues seguramente no. Si arrascamos un poco, seguramente no haga falta. Tendremos que analizar un poquito eso y verlo, ¿no? O incluso para tomar decisiones entre construir en la casa, comprar cosas que estén ya productos de mercado o subcontratar, ¿no? Que es un poco el punto intermedio y entre subcontratar y construir internamente hay mucho gris en medio, pero bueno, ponemos ahí un poco esas tres posibilidades para resumir. Y aquí nos podemos ayudar de herramientas como los Core Demain Charts, que hablaré un poquito de ello y de la etapa de evolución de los Warly Maps, que pasaré muy por encima de ello también luego. Y ya la última actividad que quiero mencionar es la de organizar, que básicamente esto es organizar pensando ya sobre todo en la implicación en los equipos, ¿no? Normalmente equipos organizados alrededor de subdominios suelen tener mayor autonomía, y más sensación de propósitos y metas más claras. Puedes saber quiénes son tus stakeholders más claramente, a qué user personas te diriges, cuáles son las métricas que tienes que mover y tal vez tener una North Star Metric, ese tipo de cosas, ¿no? Si tenemos eso más claro, va a ser más fácil que a priori que el equipo pues tenga mayor autonomía y esté más empoderado. Pero tenemos que hacer en cuenta que estaba muy bien sobre el papel, pero hay que convivir tanto con el legacy técnico y el organizacional que muchas veces o casi todas el segundo es peor, cuesta más y hay que convivir un poquito con ello porque es más difícil cambiar a las personas que el software. Y bueno, y herramientas que podemos ayudarnos aquí son los patronos de integración de DDD, usar también Team Topologies para tener también un punto de vista un poquito distinto y que no solo sean contextos, dominios y demás, y context maps que es de lo que hablaré dentro de poquito, que es lo, bueno, luego os enseño un poco más. Y bueno, y tener en cuenta esto lo que decía, que esto es iterativo incremental, construimos desarrollo de producto y aquí estamos construyendo pues eso, un sistema que depende de software y de equipos y al final, pues para mí forma parte del ciclo de desarrollo de producto, solo que el ciclo de feedback es más largo, igual probar una feed si tenemos muchos usuarios en dos días podemos tenerla validada o ver si una arquitectura más o menos funciona o no o un cambio técnico, ver si encaja, pues en unos días lo tenemos el feedback y sabemos si hemos acertado o no y aquí posiblemente el cambio nos dará nos dará cuenta si hemos acertado o no o si vamos por un camino más o menos razonable con el paso de igual meses o incluso más, de que nos demos cuenta que igual nos hemos equivocado y que tenemos que pivotar. Al final es más como llevar un transatlántico. Y bueno, ya entrando al tema context maps, ¿para qué sirven? Básicamente nos sirven para visibilizar los distintos subdominios y cómo se relacionan. Pues todas esas actividades que hemos hecho antes lo podemos terminar montando un mapa con ello. Yo lo utilizo ya a nivel más personal para apoyar a organizar equipos y analizar las dependencias porque podemos haber hecho sobre el papel una organización de equipos y esto como impacta en el día a día de los equipos. ¿Qué dependencias hay tanto a nivel de dominios o bueno, subdominios como a nivel técnico? Es decir, oye, ¿quiénes van a tocar las mismas partes del código? ¿Quién depende de quién? Ver incluso si tienen que coordinarse por aquí. Igual hay iniciativas que entran en conflicto más allá de la parte puramente técnica y demás. Y un poco como tips personales que en esos mapas más allá de lo que diga la teoría clásica incluye información relevante que tú consideres o sea, mete más cosas y está de puta madre e indica a los equipos involucrados precisamente para tener un poquito más claro las implicaciones de las dependencias y demás y cuál es tu situación. Y ahora os voy a poner un ejemplo simplificado de Genialy que básicamente pues es más complejo realmente tenemos más subdominios pero es bueno un poquito de resumen para ilustrar y está basado en la realidad no es una cosa inventada. Básicamente tenemos por un lado el blog no hay mucho que presentar la web pues eso al final detrás es un CMS y poco más AUTH para nosotros es toda la parte de autenticación y seguridad pero luego también hay cositas de onboarding que están en ese subdominio Payments pues bueno temas de suscripciones pagos interacción con Stripe todo estos temas ERP pues tampoco creo que necesite mucha presentación facturación contabilidad y demás contenidos esto es porque tenemos contenidos propios por ejemplo esta presentación está basada en una plantilla diseñada por mis compañeros de creativo y pues tenemos un subdominio que da soporte a esas necesidades que tiene más cosas pero bueno digamos que básicamente pues para gestionar este tipo de plantillas para que fuera se pueda ocurrir el contenido y demás y en Daily Management sería básicamente lo que tú cuando entras en el producto en el SaaS todo lo que puedes hacer alrededor de eso está muy simplificado porque realmente ahí hay 4 o 5 subdominios ahora mismo en la realidad y luego entregables que sería pues cómo se consumen los geniales es decir oye pues en mi caso es una URL que se viene a consultar en una web y demás pero podría ser un vídeo te lo puedes descargar en PDF pues son los entregables que es como nosotros llamamos a ese subdominio a ver vale y ahora a ver cómo hay de tiempo bueno ahora un poquito cómo están conectados en este caso solo las conexiones indican dependencia y hacia dónde va la dependencia a veces es mutua y a veces va solo hacia un lado el blog pues eso es de los casos raros que vive aislado porque al final es un WordPress que no está integrado con nada es totalmente independiente la web en cambio sí que está conectada con content porque en la web se publican landing pages y demás de las propias plantillas estas que os comentaba pues se publican ahí entonces necesita consumir esa información del subdominio de content en el caso de AUD pues bueno depende de AUD General Management pues eso porque necesita saber si el usuario puede tener acceso a las feeds y demás General Management de content pues tiene dos vías realmente una es las plantillas o sea las propias plantillas para que se puedan consumir en la parte de oye quiero crear un General y basado en esta plantilla que es súper guapa pero luego también tira pues del buscador de plantillas en General Management en realidad tira de content volviendo arriba pues Payments tiene una dependencia hacia los dos lados con General Management porque General Management al final necesita mandarle la información de si quieres cambiar de plan todo este tipo de cosas pues la comunicación va hacia un lado pero luego también Payments tiene que validar que tú seas el propietario del equipo del que quieres subir entonces la información va hacia los dos lados y bueno hay alguna cosa más metida el ERP depende de Payments bueno en realidad es un modulito una integración que está hecho desde el ERP hacia Payments y General Management pues bueno publica los entregables por abajo pues al final la información va hacia la dependencia es de General Management hacia los entregables y es un poco pues bueno cómo estaría mapeado o simplificado cómo es Genially y vale y ahora pues vamos a meter más información alrededor de esto para modelar a ver esto vale una de las cosas que me parece interesante de reflejar en esto en estos mapas es también los tipos de dominio los tipos de dominio clásico que habla DDD que seguramente muchas personas ya lo conozcáis que básicamente que algo sea core es nuestra razón de ser o sea por qué existe la compañía que nos dedicamos son nuestras ventajas competitivas supporting es que es diferencial para cubrir un buen funcionamiento de la compañía y el genérico es que bueno que al final nos da un poquito igual que no hay elementos especialmente diferenciales en ese subdominio esto a la derecha hay eso es el core domain charts que básicamente esto lo podríamos mapear tanto por con la matriz de la diferenciación a nivel de negocio que por la complejidad que tiene el problema el modelo por ejemplo un ERP es súper complejo pero es genérico es un ejemplo y en otros casos pues puede que el modelo no tenga mucha complejidad pero sí que sea muy diferencial para nosotros a nivel negocio y bueno nos puede ayudar también eso a identificar cosas de decisiones que estamos tomando de si subcontratar de decisiones técnicas pues nos puede ayudar también un poquito pero bueno eso el tema de tipos de dominio por otro lado etapa de evolución en Warly Maps yo no soy para nada un experto de Warly Maps no he hecho un ejercicio entero de Warly Maps en mi vida pero sí que me parece interesante utilizar la fase de evolución para identificar en qué momento están mis distintos subdominios pues darle una pensada de cuánto de maduros lo tenemos aquí empezaríamos con Genesis que básicamente es un subdominio que está inexplorado tenemos mucha incertidumbre y muy conceptual igual lo tiramos a la basura porque es un MVP que no tengo muy claro por dónde va a salir Custom Build es que ya empieza a ser conocido empezamos a hacerlo mínimamente validado y aporta valor a la organización Product ya está totalmente validado y el foco básicamente es escalar escalar y que le metamos más caña y commodity es algo que bueno es muy maduro es conocido no hay ningún riesgo pues como quien enciende apaga la luz que me da igual el proveedor todos me van igual y vale y otra cosa que también me gusta clasificar los subdominios es por el aporte de valor al negocio porque si tienes varios posiblemente es candidato a ser dividido en este caso el aporte de valor pues sería por revenue que básicamente es la pasta si nos genera dinero en la compañía y demás engagement que nuestros clientes vuelvan más lo utilicen más o trabajan incluso la adquisición que incluso si tiene sentido para vuestro caso se podría incluso separar adquisición y engagement nosotros lo mantenemos junto compliance su foco es cumplir normativas y leyes pues que no haya una multa que nadie termine la cárcel que no la liemos que cumplemos normativas y cost reduction es foco en ser lo más eficiente posible por reducir costes básicamente son los cuatro las cuatro maneras de aportar valor normalmente que tienen los distintos subdominios que vosotros donde trabajáis pues puede que algunas veces se mezclen o los podéis identificar más o menos de forma más o menos clara y vale y que hacemos nosotros con esto en Genially pues básicamente esto hemos trabajado vamos a meter todo aquí en la batidora y vamos a intentar pintarlo todo junto y eso pues por ejemplo el blog es genérico es un wordpress es commodity lo mismo nos da de hecho tenemos externalizado hasta la infraestructura lo va a hacer mejor el proveedor que nosotros y nuestro equipo de infraestructura se preocupa de otros temas y es engagement ese no tiene mucha historia la web pues también es genérico porque al final es un CMS que utilizamos un poquito tuneado es product porque la idea es que escale no es commodity porque realmente lo tenemos internalizado y tenemos un equipo pequeñito que la mantiene y evoluciona y también engagement la parte de auth pues lo tenemos un poquito en duda de si es genérico o supporting estamos porque hay cosas como la parte de autenticación es como muy genérico que al final es como yo que sé montas un Firebase y haces lo mismo como quien dice no hace por cien pero bueno pero también consideramos que es supporting la parte más de onboarding porque es muy propia de Genially es una cosa que necesitamos un poco tener un poquito claro qué características tienen los usuarios para adaptar la experiencia del producto y demás entonces eso eso sí que es supporting luego modelo product también que es escalarlo y más compliance podríamos meter un poco así medio en gest mental pero bueno ahí es la parte que de hecho la tensión que nos genera el tener onboarding ahí es que potencialmente se podría separar a otra pieza pero bueno por simplicidad la tenemos junta pero el principal es compliance el de pagos es supporting porque es diferencial para nosotros ese subdominio y es custom build porque básicamente la compañía pivotó el modelo negocio y hubo que rehacer de hacerlo toda la parte de pagos y suscripciones entonces bueno ahora podría estar a nivel de madurez entre custom build y product un poquillo a medio camino pero bueno aún lo consideramos un poco custom build porque de hecho aún se sigue iterando el modelo negocio de cómo se vende los planes a nivel orgánico dentro de Geniali aún en ese equipo se está haciendo cosas que incluso a nivel negocio hay que terminar de validar y revenue pues eso al final es manejar pasta ERP pues es es genérico al final es un producto de mercado es una commodity pues podríamos usar uno u otro bueno aunque bueno un ERP en realidad siempre es mucho más difícil de cambiar que un blog de lo que haya por debajo pero bueno es al final como quien dice nos da igual a nivel técnico lo que haya detrás a nivel organización no y compliance pues eso básicamente facturación contabilidad tener todo todo al día y ya por abajo pues content que es uno de este en este subdominio he estado trabajando yo con un con el equipo pequeño de internal tools que es supporting pues eso básicamente las plantillas y demás es algo que no es genérico ni mucho menos porque es muy propio y diferencial de Geniali está en Génesis bueno ya estaría un Génesis un poquillo ya casi custom build básicamente porque ya lo tenemos un poquito más iterado pero lleva como dos o tres meses metiéndole caña en realidad y bastante estable y este sería divisible porque está medio camino de engagement y cost reduction cost reduction es porque básicamente el equipo de contenidos ahora es mucho más eficiente pero luego hay cosas que tocan el producto final entonces eso es engagement el buscador por ejemplo tira de ese subdominio y está ahí acoplado pero de momento por simplicidad a nivel técnico lo tenemos juntos sabemos que algún día igual lo tenemos que separar y en el management como puedes ver es un poco batiburrillo pues supporting y core porque hay cosas que son core del producto nivel product y engagement porque son cosas para que el producto se use más hay algunas cosas y otras que son más ya de pago de revenue y entregables es core porque nuestro éxito es que tengan éxito nuestros usuarios y nuestros clientes está a nivel product y ese engagement porque vosotros decís ostras pues la presentación me ha parecido guay pues es genial y lo uso porque he visto lo que hace otra gente y me ha molado y vale patrones de integración que podríamos incluir toda esta información además en el mapa bueno voy a echar un momento para atrás que se me olvidaba porque como no tengo reflejado aquí los equipos que están trabajando en cada uno de los subdominios por no meter más información visual pero lo que hacemos por aquí es mapear quién está trabajando en quién cuando se suelopan dos equipos en un subdominio cuando un subdominio se queda huérfano entonces a ver qué pasa con eso que también algunos nos ha pasado y quién va a mantener eso y el ownership tanto técnico como de producto pues un poco analizar los problemas que puedes tener y es ya sobre este mapa y luego esto oigo que voy para atrás y luego esto lo podemos complementar con los típicos patrones de integración de DDD que al final son patrones de integración que para mí tienen un prisma principalmente organizacional pero tiene implicaciones técnicas de cómo lo implementas cómo lo aterrizas y una cosa buena que también ayuda es a hacer explícita la relación entre los equipos entonces eso pues en principio te va a ayudar a reducir la fricción y la frustración entre los equipos porque sabemos cuál es nuestra relación si eres cliente proveedor si tenemos que hacer inner source de que te mando pull request a tu base de código o lo que sea y tener un poquito más claro cuál es nuestra forma de colaborar no les voy a explicar porque lo hice una vez y me dormía yo mismo y no tenemos tiempo también para hacerlo vale y eso bueno ya lo que era parte de contest maps y eso para que vierais un poquito un ejemplo un poco más aterrizado porque a veces se habla de los contest maps pero de una forma como muy teórica y demás y bueno y quería acercaros pues cómo usamos en Genially y demás que si os parece interesante pues para analizar vuestra organización está bien yo lo hice justo cuando estaba haciendo el onboarding pedí hacerlo porque me ayudó a entender la organización y ciertas cosas que estaba viendo que no me encajaban 100% me ayudó a entenderlas mucho más y también a otras personas que no tenían muy claro por qué pasaban ciertas cosas empezaban a darse cuenta porque ahora lo tenemos mapeado y por lo menos lo sabemos y bueno y algunas consideraciones más como he hablado de organización de equipos ya opinión total fuera de temas de DDD y si puede que estéis de acuerdo o no temas a tener en cuenta carga cognitiva básicamente la carga cognitiva intrínseca si un equipo lleva muchos subdominios distintos con naturalizas muy distintas eso aumenta la carga cognitiva pues para tomar decisiones para priorizar el cambio de contexto pues tiene ciertos problemas por ejemplo a mí me está pasando al hacer herramientas internas a veces hacemos cambios de tema que es como espera vamos a aterrizar y vamos a ver que es lo que tenemos que priorizar es un reto también a nivel intrínseco y ni siquiera es el problema del modelo de que sea difícil es porque tienes que cambiar de tema también hay que tener atención a subdominios muy complejos igual tienes uno muy complejo deberías solo llevar uno ese equipo o ver cómo dividirlo o si puedes dividirlo y eso respecto a la intrínseca luego respecto a la carga cognitiva extraña pues plataformar lo que sea posible básicamente que la gente no tenga que estar pensando en cómo tengo que hacer este despliegue o cómo meto el botón de no sé qué en la interfaz o tengo que montar un componente visual desde cero o oye me pego cuando tiro los test me puedo bajar al café al bar y volver a subir para ver los resultados o tener que montarme mi propia plataforma de datos para ver para sacar reporting de ciertas cosas y demás entonces para eso es útil plataformar tener sea equipos dedicados o no pero cosas que sean más o menos transversales comunes que ayuda a que a que los equipos estén más focalizados en el problema intrínseco y olvidarse un poquito más de los temas más comunes y habituales y aparte que ayuda a estandarizar y es más fácil que la gente cambie de equipo bla 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 luego pues es preferible en mi opinión coreografía sobre orquestación también a nivel de arquitectura pero también a nivel de equipos en general equipos menos acoplados requiere menos coordinación si tenemos claro lo que tenemos que hacer y no tenemos mucho choque podemos ir cada uno a nuestro rollo porque si están acoplados normalmente quienes se comen el marrón suelen ser los perfiles de Product Management o Indie Management en mi experiencia o incluso que existan perfiles como Delivery Managers o Program Managers que puede ser que para un tiempo haga falta y demás yo lo compro pero si son si tienes un Program Manager siempre fijo que siempre lo necesitas a mí me vuela que haya acoplado entre los equipos porque tienes que coordinar y priorizar que este vas tú vas allá no sé si por temas técnicos organizativos no tengo ni idea pero están acoplados seguro y eso y para mí hay que meter foco en la autonomía y responsabilidad pero que no se queden en palabras que a veces estamos a decir equipos autónomos empoderados no sé qué en Power Product Teams y la realidad es que muchas veces no se consigue eso y al final eso tenemos que meter el foco y más allá de eso procesos y prácticas que lo faciliten y que no se quede solo en palabras que para mí muy fácil decir eso y évalo al día a día también te lo digo y luego también ya para cerrar cuidado como dice Chuck he hablado de subdominios de dividir y tal pero ojo cuidado que en mi opinión por lo menos la división de equipos por subdominios a mí me parece simplista o sea porque solo estamos utilizando un prisma para analizar nuestra organización y de hecho por eso meto yo prefiero meter más información en ese mapeo para analizar un poquito más porque tenemos que analizar nuestra organización también con otras perspectivas que puedan ser un poco más cercanos al negocio hablo de negocio negocio no de dominio que una puede ser las user personas a las que nos dirijamos a las que impacten en nuestra organización incluido yo que sé este holder si haces cosas más internas por mercado porque a veces necesitas no sé mercados regulados o por temas culturales y demás pues que por mercados tengas equipos dedicados para ciertas cosas no lo sé vamos a veces pasan estos temas analizarlo también con team topologies pues porque no todos son value stream aligned teams hay otro tipo de equipos hay equipos que son habilitadores de plataforma y demás entonces pues bueno está bien tenerlos un poquito mapeados porque si los enfocamos ahí en solo un dominio seguramente no tenga sentido esa forma de mapearlos también las habilidades que tenemos en la compañía o la que somos capaces de contratar eso tenemos que tenerlo muy en cuenta cuáles son un poco nuestras limitaciones y convivir con ello luego también las fases del funnel pues puedes tener también equipos que siguen más pues adquisición a engagement a revenue no sé qué tal pues un poquito también es una manera de organizar a los equipos o algunos equipos y luego como he dicho antes pues eso la convivencia con el legacy es algo que por muy guay que nos parecería oye vamos a tener equipos que puedan ir a su rollo autónomos y tal pero para llegar ahí pues posiblemente no podamos hacerlo de golpe porque al final seguramente no podamos hacerlo y si se ocurren más expectativas pues mejor a más perspectivas todo lo que metáis yo creo que siempre es útil y hacer un poco batiburrillo y intentar pensar que son herramientas que nos tienen que ayudar a pensar no para que no pensemos y pues que me voy para el otro lado y bueno también mi conclusión es que igual que en el software no existe el diseño de organización del perfecto ni la arquitectura perfecta todos son tres y dos algunas cosas tienen sus cosas buenas otras tienen sus cosas malas y es pues bueno es un poco lo que hay y bueno si alguien sabe cuál es el diseño de organización del perfecto que me lo diga por favor que me vendría genial y ya con esto pues ya se ha dado la chapa Hola Dani Hola muchas gracias muy chula la charla yo te quería contextualizar una cosa tengo un amigo que tiene un vecino que trabaja en una empresa que no hacen DDD sino que hacen lo que es DOCT que es diseño orientado al comercial de turno ¿qué quiere decir? quiere decir que al final lo que se consigue es un software que nosotros llamamos el software de Schrödinger que depende del momento hace una cosa u otra diferente entonces imagina que bueno pues los recruiters de esa empresa te convencen para ir a trabajar ahí te engañan o lo que sea y de repente llegas allí y tienes que convencer a comercial jefe de esa company de que DDD es bueno y de que hay que usar DDD ¿cómo lo harías? pues no sé yo seguramente lo que o sea intentaría seguramente entrar sin convencer a nadie o sea probaría seguramente hacer algo de este estilo y de voy a intentar mapear para entender la organización porque precisamente al entrar no tienes ni puta idea de ningún lado que a mí por eso este ejercicio en Gendly me vino muy bien hacerlo con varios compañeros enfrentarlo con con el C-Level o sea hablar con con product managers y me sirvió un poco para entender y a mí la organización y a mí me vino muy bien pero es que también hay ese rollo porque se ayudan unos a otros a entenderla un poquito mejor yo para mí o sea no sé convencerlos no lo sé si sería capaz pero sí que intentaría buscar alguna herramienta de esas de analizar cuáles son esos pains por ejemplo de lo que dices oye que igual hay una parte que pueda ser core y otra que sí que pueda ser adaptable a cualquier cliente o cualquier cliente quién es cualquier cliente ¿no? quiénes no son ese rollo primero vamos a decir los que no sean no lo sé o sea trabajar un poquito eso si son lo que genera los dolores porque da la sensación eso de que igual si tienes un producto genérico igual no puede serlo y tienes que hacer ser un SAP ¿no? rollo tengo una parte genérica y otra cosa que sean integraciones y demás igual incluso puede ayudar a armarse al modelo de negocio pero que con DDD o sin DDD que es la parte que yo no tendría muy claro sin contexto claro el si va a aportar o no intentar meter prácticas directamente usaría la parte más de exploratoria primero y luego la organizacional pues para intentar entender y ver si hay algo que se puede ir pivotando un poco que tenga sentido no sé si a tu amigo a tu vecino y tal le puede servir de mucha ayuda a esta respuesta la verdad Buenas yo tenía una pregunta estas herramientas que han mencionado muchas de ellas has mencionado que ayudan también a gestionar las expectativas incluso de los propios equipos de cómo relacionarse entre ellos y todas estas cosas ¿cómo lo hacéis para o sea incorporáis esta información en el onboarding juntáis a los equipos mira hemos pensado en cómo relacionáis ¿cómo lo hacéis para propagar un poco ahí todos estos ejercicios de descubrimiento y demás para hacer partícipes a los equipos? Pues eso es bueno porque es una cosa que también yo llevo un tiempo para que ando demasiado fregado y no lo empujo lo suficiente este tema pero sí que es una cosa que inicialmente con ese descubrimiento lo que hicimos fue compartirlo lo más posible en llamadas hicimos a nivel de tech por ejemplo justo un team building y demás e hicimos una presentación con Rubén uno de los compis que habíamos sido los dos que habíamos empujado la iniciativa de trabajarlo con stakeholders y otras áreas de la compañía y demás pero sí que a nivel de onboarding no lo tenemos compuesto como parte del onboarding pero también porque por ejemplo últimamente tenemos que actualizarlo y volver a hacer pues eso tenemos un vídeo grabado explicándolo y demás para que la gente lo consuma de forma asincrona pero tenemos que también darle una vuelta en esa parte la verdad de mejorarlo porque ahora te recomendamos en el onboarding que veas el vídeo pero igual no lo ves y de hecho ves un vídeo que ahora a día de hoy pues claro lleva meses grabado y hay cosas que han ido cambiando pero vamos sí que nos falta un poquito el hacer que llegue al resto de la gente para esa parte lo que sí que pasa que normalmente cuando estás en un equipo sí que sabes quiénes son tus vecinos y tampoco somos una empresa tan grande como para que se pierda la información que al final a nivel de desarrollo que somos unas 70 o 70 y pico personas es algo bueno que hay cosas que duelen y hay cosas que bueno que aún sabes el nombre de todas las personas que es lo mínimo pero bueno gracias gracias por la charla ha sido muy interesante tengo una duda cuando haces el ejercicio de contest map deberías de partir o como partes tú de arriba abajo es decir del organigrama hacia abajo o partes de abajo hacia arriba y qué pasa cuando no coincide el contest map con el organigrama a mí eso la verdad que me parece guay eso Rafa porque la movida que yo me encontré un poquito ahí es que la visión no encajaba o sea había cosas que no encajaban pero claro porque se estaba intentando organizar los equipos de una manera que yo digo pero yo creo que hay acoples o sea porque equipos autónomos digo que igual no lo son o sea que igual sí que son los equipos que necesitamos pero que igual no son autónomos y el rollo que hicimos pues más de abajo arriba es decir desde tech qué es lo que tenemos modelado cómo lo tenemos montado todo el rollo y vamos a ver un poco y hacer llegar a la parte más de arriba y decir estos son los problemas que va a haber y que si quisiéramos ir hacia ahí habría que ver qué esfuerzos tenemos que hacer a nivel más de arquitectura y demás para que se parezca más a cómo queremos que si queremos que los equipos sean realmente autónomos hacia donde queríamos ir que un poco como modo utopía pero al final sí que hicimos a nivel de análisis empezar desde abajo o sea yo por ejemplo empecé con Rubén mi compi que es el Head of Backend es con quien empezamos el ejercicio y luego fuimos sumando gente es decir oye explícame lo que hay que quiero entenderlo y fue un poco así de empezar por abajo y luego ver cuál era la visión un poquito más del C-Level y demás y ver si encajaba y bueno encontramos que había cosas pues fuimos encontrando que había cosas que no se tenían del todo claras y por lo menos la gente fue consciente que subiré las slides y que referencias de lo que decía las tenía aquí al final que hay bastante contenido para absorber aquí de lo que mi presentación se basa en buena parte de estas de todos estos enlaces pero eso que lo subiré en Twitter y a la web del evento y demás y ya pues muchas gracias gracias